What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Este domingo tiene que llegar un SBC de footies que ya sabemos quien es Pero que tan chetado puede llegar a estar También a la hora de contenido se va el Player Pick de Kono Moments 93 o mas Será que sacan otro SBC Casino Y el mercado al parecer sigue y sigue bajando Pero en otro aspecto el mercado creo que tiene potencial de subida Todo esto hablaremos en este video así que vámonos por partes como dice el descuartizador Si no te gusta tradear, quieres vender o comprar monedas U7Buy es tu opción Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Contenido de sábado en primer lugar Volvieron a meter las mejoras para que el crafteo funcione a la perfección Player Pick 82+, triple mejora de oro común Y el famoso 5x75 Ya saben que se subió un video de como es el crafteo Paso por paso se los dejo en la tarjetita Eso si varios me han preguntado y en ese video no lo digo Que hacemos con los platas comunes Yo los metería en la triple mejora de oro común O puedes juntar bronces únicos Que te pide en la triple mejora de 71 a 74 Y ahí también meten dos platas comunes Pero bueno ahí si que depende de ti Solamente quieres oros comunes para hacer luego luego el Player Pick Y solo comprar oro raros Pues mete los platas comunes en la triple mejora de oro Quieres hacer el proceso largo pero donde pueda haber más frutos Eso si con mucho esfuerzo vas a darle más tiempo a eso Pues la metes los platas comunes en la triple mejora de 71 a 74 Eso es por una parte También metieron un SBC casino Player Pick de Tots o Metamorfo de la serie A Vale 120 mil monedas Vale la pena pues bueno Están viendo las únicas cartas que valen más que el SBC O sea para que rente Que ojo se puede hacer creo que dos veces Efectivamente es repetible dos veces Para que rente este SBC casino de El Player Pick Tots o Metamorfo de la serie A Te tienen que salir cualquiera de estos Solamente hay ocho Porque ya sabemos que la serie A es una liga Muy barata Di Natal está muy difícil Córdoba creo que es posible Ribery también es muy 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 difícil de paquear Sharawi no tanto Dybala Leao Teo Hernández Pero quitando eso también hay demasiada perra basura No lo recomiendo que se lo hagan Con lo que te haces Dos de estos ya completas a Nicolo Varela Que es un gran gran jugador Y hablando de jugadores Tenemos el favorito de Enero Que también ya estaba filtrado Estamos hablando de Jonathan David Que bueno también aquí se subió un short De la historia detrás de esta imagen dinámica Vayan a verlo es muy emotiva Mucha gente probablemente solamente vaya a completar este SBC Por el trasfondo de esta imagen Que aparece con una rosa No es una paleta es una rosa Cuatro de skills Cinco de pierna mala Elevado elevado Uno setenta y siete Excelente ritmo Disparo prácticamente perfecto Pase decente A ver le cuesta un poco la visión Los pases largos Es básicamente para ser un delantero Regate También me gusta No es el mejor No es el mejor Porque tampoco es un tipo que mida un 90 Entonces me esperaba un poquito más de regate Y el físico está muy bien Y el físico está muy bien Porque tiene 92 de fuerza Lastimosamente no tiene el rasgo de tiro de calidad Pero bueno Jonathan David Estamos checando en Footbeam En primer lugar que tiene tipo de cuerpo promedio Y cuesta poquito menos de 100 mil monedas Ahorita que estoy grabando el video Vale 90 mil monedas Y eso que las medias están un poco caras ¿Qué alternativas tenemos? Pues bueno De la liga francesa me parece que es el mejor por 100 mil monedas Si de plano no puedes comprar a Ben Yedder Tots Pues bueno Jonathan David me parece el mejor delantero de la Ligue 1 Se le podría comparar un poquito con Ben Yedder Foot Captains Pero le gana en todo el canadiense A Ben Yedder Foot Captains Si Creo que el pase es el más parecido Y tomar en cuenta que bueno Tiene la 5 de pierna mala Y 4 de skills Si estaba muy difícil que tuviera la 5 y 5 Porque yo en un principio creía No sé por qué Que ya el Totti nominado tenía 4 de skills Y dije Ah pues tiene 4 Si le van a poner 5 y 5 Pero cuando vi que tenía 3 Y lo vemos en el anterior video Pues básicamente era un bye bye Pero otras alternativas Por 100 mil monedas de delanteros centros De otras ligas Está Luis Suárez que también es buenísimo Si puedes meter por ejemplo a Joao Félix También es muy bueno Entre Joao Félix y Suárez Pues básicamente Pagas un poquito más Que si te haces a Jonathan David Y es una gran pareja de delanteros centros También un DAF El problema puede ser un poco la química Porque es de la liga belga Darwin Núñez es buenísimo hermanos O sea Darwin Núñez es crack La verdad Y en la vida real A mí me encanta como juega Y si tenemos un poco más alternativas En esta posición Pero depende de lo que estás buscando De links A ver Tampoco es que Jonathan David Tenga muy buenos links Porque es de Canadá y de Lille Pero yo sí creo que en un futuro No sé cuándo Van a meter un Renato De repente ya saben Meten un footies medio random En Babu Y a la semana te sacan un link Que en su caso va a ser so Puede ser que en un futuro Nos lleguen a meter Un jugador de Lille Para que sea un poco más fácil Linkear a Jonathan David Pero en resumen Vale la pena Solamente si necesitas Un delantero Chetadillo Baratillo De la Ligue 1 Si no Para nada Es el mejor delantero Centro del juego Si podría catalogarse Un poco SBC carnada Pero igual La historia Detrás de la imagen dinámica Puede ser Uno de los factores Para que varios de ustedes Se realicen su SBC Y por último Pero no menos importante Es que salió Una ficha de verano En SBC El gran problema Es que está carísimo 36 mil monedas Y en Xbox Creo que está mal Igual más o menos Va a arronar lo mismo Pero aquí Foodbin dice Que en Xbox Vale casi 50k El SBC Y aquí el problema Vas a decir Pues cabrón Que pide media 85 Que te pasa Pide media 80 Y dices A ver pues no veo Gran problema Pero al poner Una posición bloqueada Que en este caso Bale Pues no cuenta como media Aunque sea del Real Madrid Y de Gales Ya no tenemos Que entregar una media 80 Ya tenemos que entregar 81 81.5 Más o menos Porque ya nos restan Un jugador Y obviamente el promedio Pues tiene que ser Más grande Estamos viendo Justamente que tienes Que meter Puros 81 80 Y uno que otro 82 Y con las mejoras Y de por si La gente no tiene Medias bajas Le sumas este SBC Pues está carísimo Yo trataré de hacerlo Con Las mejoras O sea con lo que Le platicamos hace rato La triple mejora De oro común Y si no de plano Con esto No trataré de comprarlo Es Crafté un SBC Con las mejoras Pero al mismo tiempo Si de repente Me sale un oro común De media 80 79 81 Pues lo voy a meter En el SBC Que te da Ficha de Summer Swaps Y por lo mismo ¿Cuántas fichas Ya hemos Hasta el momento Han salido 3 Le recuerdo Que se van a poder Canjear Hasta el viernes 12 De agosto Y que contenido Podemos esperar Este domingo Ya sabemos Que el segundo jugador Más votado De la categoría 5-5 Fue Duan Zapata Así que tiene que llegar Este domingo Ahora de contenido Las stats Que pone aquí Sheriff son predicción Igual estoy viendo Que los links Puede ser un gran problema Para él Es colombiano Del Bérgamo No se puede usar En la copa De futis De la serie A Bueno si se puede Pero normalmente La gente se va por Inter Milan Montecalcio Roma Entonces eso puede ser Algo que aleje A las personas De hacer su SBC También La serie A Nos acostumbra A no tener jugadores Tan caros O sea ni el loco Va a costar lo mismo Que Dybala Por más de que tenga 5-5 Yo le calculo Que máximo Yo creo que debería De costar 200 mil monedas Zapata Por el tema De los links Que mucha gente Tal vez no lo pueda Usar en la copa De la serie A Y lo mismo No genera tanto hype Como podría ser Nicolo Varela Que ahí si Mucha gente ya lo quería Y varios se quejaron De que no sacó Tot Si tomar en cuenta Que no tiene Ningún rasgo importante Ya veremos Si le agregan 1 o 2 Que normalmente Están haciendo eso Con los futis Y Mide 1.90 Tipo de cuerpo High average Hay que saberlo usar Yo creo Vamos ya Hay que esperar Mañana Al domingo A ver Que tan chetadillo Puede quedar Hay que tomar en cuenta Que su última carta Tiene 70 de balance Perdón 70 de agilidad Y 60 de balance Yo creo que mínimo Le van a poner 90 En las dos stats Porque si no Con más razón Debería estar más barato Y menos gente Yo creo que Sería su SBC Al igual que bueno Ya sabemos Que si nos vamos A la sección De SBCs Este domingo Ahora de contenido Expira El player pick De cono moments 93 o más Lo lógico Es que lo vuelvan A sacar Pero ahora repetible Tal vez una O dos veces Y ya La siguiente semana Ahí si Tendría que llegar Un nuevo Nuevo SBC De cono moments También probablemente Más fichas De sombra Swaps Y esperemos Que igual Que saquen Un SBC Más barato Porque ahorita Todos los oros Están carísimos Ahora hablemos Un poco De mercado Cómo se ha movido Sobre todo Las cartas especiales De la serie A Porque estamos hablando Que ahorita Tenemos temático De esta liga Y también Cada vez nos acercamos Todavía falta Pero Conforme pasan los días Más gente va a tener En el chip Que viene el OT3 Teo Hernández Sigue bajando Además de que Está en sobres Y como lo platicamos En el anterior video Cada día Más gente va a terminar La copa futas Y eso quiere decir Que ya no necesita Un equipo De la serie A Y pues lo va a vender Oye Pues al final Tuve que comprar Un cuadrado Un Teo Por el tema De clubes Máximo 3 Sabes que Lo voy a vender Entonces Teo de 370 Sigue bajando Ya está 315 Y tomar en cuenta Que también salen sobres Pablo Dybala Lo mismo De costar 650 Sigue bajando Y creo que seguirá El Sharaway Creo que se ha mantenido Un poquito Entre comillas De 140 Llegó a subir A 160 Sigue para abajo Y bueno Y estas son cartas Que están dando Link Con jugadores Que están saliendo En SBC Que Zapata El mismo Temi Abraham En Objetivos Overtraut Que va a venir También Bueno Esta Varela Entonces el mercado Va a seguir a la baja Eso Téngalo por seguro Y cuando ya Más gente sepa Que hay algunos Ni saben cuántos Lotes va a haber Que van a ser 3 Cuando se acerque El lote 3 Ahí si hermanos Ya si quieren comprar Una carta Olvídense de eso La verdad Algunas cartas Pueden llegar a subir Si de repente Sherif Filtra algo Por ejemplo Aquí cancelo Estabas a 160 Ahorita ya anda A 130 Pero esto es un Snipe Realmente está Como a 145 Hasta que Sherif No viste algo Que dé el link Con algún jugador Que todo el mundo quiera Pues bueno Ahí si llegará a subir Los links De esa carta Si meten Un Renato Ah pues algún Link de Renato Llegará a subir Pero si no El mercado Va a seguir a la baja Probablemente Ya el lunes Rebote un poquito Pero todavía El domingo Igual hay que esperar El contenido Puede llegar a bajar Un poco más Cuidado con delanteros baratos Si es que Zapata Llega a estar Muy roto Yo lo dudo Pero igual Delanteros baratillos La gente si puede llegar A venderlos Para tratar de Probar a Zapata No buscaría link Zapata Porque tampoco creo Que sea Un SBC tan esperado Como si hubiera sido Nicolo Varela Vamos a ver aquí Por ejemplo A Keifil Que también se vio afectado Por la salida De dos medios centros Como es Varela Y el mismo Brett Trout Y no es de la serie A Una carta medio rara Que llega a costar 310 Baja a 270 Y luego rebota Esto para que vean Este tipo de cartas Se puede hacer flips Acuérdense Comprar en punto bajo Que en este caso Hubiera sido Que te gusta 270 en Playstation Y lo vendes en punto alto Que sería 310 Más o menos Si sacas Un poquito De profit Y también creo Que esto tiene que ver Con el 7 por 90 más Déjenme saber En los comentarios Si ustedes Siguen realizando El 7 por 90 más Y se lo van a hacer diario Porque recuerden Que esta mejora Cada 24 horas Se renueva Y la puedes hacer Está carísimo Estamos hablando Son casi 400 mil monedas Un poquito menos Pero Imagínate Todos los días Gasta 100 200 mil monedas Por más de que recicles De lo que te toca En el anterior 7 por 90 Lo reciclas Vas a tener que gastar Mínimo unas 100 mil O 200 mil monedas Eso también está haciendo Que la gente Pierda monedas O venda cartas Para completar Este SDC Casino Déjenme saber En los comentarios Si ustedes están haciendo eso Lo que si no veo bajando Son Las medias Por lo menos No hasta el lote 3 Ahí en el lote 3 Yo creo que si van a llegar a bajar Y sobre todo Probablemente en dos semanas Ahí puede haber un bajón Todavía más fuerte Cuando ya se van a poder Canjear las recompensas De SummerSwap Y varios van a tomar sobres Pero igual Estamos hablando de dos semanas Es muchísimo Y como les digo Las medias No veo por qué Tendrían que bajar Y menos Las 82 83 81 84 Que prácticamente Se usan para todo Creo que muchos de ustedes Y me incluyo Tenemos muchas medias altas Pero casi no hay medias bajas Y entre que están caros Los oros Por los Player Picks Hace que todo mundo Quiera medias bajas Y por eso nos damos cuenta Que Una media 89 Vale más barata Que una 88 Que una media 90 y 91 Valgan casi lo mismo Una media 93 y 94 Aquí No, espérate Aquí sí hay diferencia Quería que costaran lo mismo Pero una media 94 y 95 Tampoco hay tanta diferencia Estamos hablando Mil, dos mil monedas Porque la gente Tiene medias altas Pero no Medias bajas Entonces Igual pueden trabajar Con fluctuaciones O sea Si tienen pocas monedas Y a ustedes les interesa Todavía seguir tradeando Sacar unas moneditas Para un crafteo Para un SBC Que quieran hacer Fíjense en jugadores Que a la hora del contenido Llegan a subir Bastante Dices Oye Pues Timo Werner En Xbox Se pone a 7400 Y Llega a su punto bajo A 6000 Pues bueno Saco 500 monedas Por carta Más o menos todos los días Siempre y cuando Lo agarren en punto bajo Es una alternativa Eso les digo Tendrías que armarse Una lista Ustedes Y vean A ver Voy a ver 30 o 20 jugadores De media 82 a 84 Cuáles son los que suben Los que bajan más Los que bajan más Y a partir de ahí Hacer una lista Vender a hora de contenido Y comprarlos En la noche de América O varias horas después De el contenido De SBC Pero bueno Chicos Vamos a dejar El video hasta acá Espero les haya gustado Les haya servido Les haya informado Y que estén preparados Para el contenido De este domingo Seguramente Por ahí de Domingo Lunes Martes Ya tendremos Filtraciones Que tengan que ver Con el lote 3 Yo no creo que tengamos Todavía info Sobre por ejemplo Ben Yeder De las recompensas De los Summer Swaps Porque eso va a ser Hasta dentro de dos semanas Pero No sé si se filtre Todavía a otro jugador Y ya comencemos A hablar Del lote 3 Que va a llegar Hasta el próximo viernes Y ahí sí Yo creo que el mercado Va a morir En HD Para que No pregunten ¿Cuándo compro? Ahora sí que estamos En un momento del juego Que si quieres comprar Una carta Cómprala Porque muy seguramente Vas a perder monedas Entre más te esperes Más va a bajar Pero vas a disfrutar Esa carta Probablemente unos días Unas semanas Ya cuando nadie Este jugando FIFA Y como les había dicho También me voy a tomar Un descanso De FUT Champions Esta semana No voy a jugar Y probablemente Se me haga una costumbre Pero ya veremos Ya veremos Mejor saco objetivos Que hasta eso Ya saqué a ITM Y Abraham Y a Beretraut Y un poco más relax De repente Desintoxicarse de FIFA No jugar en FUT Champions A mí las copas FUTIs me gustan Todo lo que sea gol Gana Yo lo juego Me gusta bastante Pero ya cuando son 20 partidos A estas alturas Del juego Yo les digo Ahorita no joven Mejor me doy un descanso Pero igual Si ustedes están jugando FUT Champions Suerte Traten de no estresarse Acuérdense que Las recompensas de FUT Champions Son peores Que inclusive Player Pick de 82 más Entonces Háganlo más Para divertirse O si quieren tener Ese sentimiento Trajer Suscríbanse Activen la campanita Les dejo el Twitch Twitch.tv Diagonal Clausenio10 Abajo Está en la descripción Ahí siempre que salen SBC Casinos SBC Siconos Los podemos abrir En riguroso directo Si valen la pena o no Hablamos de mercado Hablamos de filtraciones En general De fútbol También de repente Hacemos ahí retos Para que se pasen Sin nada más Que agregar Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye Chau 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 Amén.